muy buenos días amigos y amigos yo sé que ya tengo muchísimo tiempo que no les hago un videito así que decidí que hoy lunes ya iba a ser el día para comenzar aunque sea a grabarles algo que han hecho que tienen de nuevo ahí me apuntan ahí en los comentarios por favor no tengo mucho que platicarles bueno es decir se perdió tanto tiempo y nos cuenta nada pues ya ves no soy muy habladora estoy acá caminando en este parque me acuerdo que ustedes siempre les gustaba cuando iba al parque de los patos ya tengo rato que no voy allá a lo mejor algún día de estos voy para allá y ya les grabo ahí me dicen si les gustan este vídeo se el parque mira qué verde está todo está bien soleado el día de hoy y pues por eso decidí que voy a hacer un día bueno para grabarles y mira hasta salió una un jami ver ahí colibrí el vídeo pero ahí está y a veces salen también por acá unos unas mariposas bien grandotas amarillas y también los squirrels pero a ver si cuando voy allá donde está el otro árbol pues que se vea un squirrel aunque sea y no vengo en la bicicleta porque ya saben la otra vez lo que pasó para los que se acuerdan de mis vídeos se van a acordar eso ya hay me apuntan ahí abajo en los comentarios algunas preguntas que tienen o algo y aquí pues para tener algo para platicar con ustedes para el próximo vídeo porque ya saben a veces no sé ni de qué hablar aquí voy a dar la vuelta ahorita pues es temprano por eso pues no se ve es bien poquita gente hay como dos personas allá atrás otros dos allá un señor caminando donde está el parque acá hay alguien con su perro acá pues me gusta venir aquí por los árboles la naturaleza es como bien tranquilo me da como un paz venir acá respirar así el aire el aire fresco en vez de estar ahí nomás en casa ahorita estoy de vacaciones y cuando llego a la casa pues ahí me pongo a limpiar vamos a ver qué hago y dije voy a comenzar mi mañana caminando voy por acá por estos tontos yo creo que eso va a ser oh no deja voy por acá porque a veces acá es donde están los squirrels a ver si nos sale un squirrel o algo por acá me da la vuelta aquí se ven algunas personas corriendo mira ahí va alguien con un perro estoy esperando a ver unos squirrels pero ya ves no quieren salir por acá es donde siempre están junto a estos pinos mis pine trees tienen las bancas en los fines de semana siempre viene mucha gente a veces a jugar fútbol o tener sus fiestas carne asada voy a seguir por acá voy a ir lado izquierdo porque estoy tratando de ver si vienen las mariposas no se aviso ni una aquí está todo el parque no es muy grande pero está bien allá están los baños y ya por el otro lado hay más estacionamiento y unos tennis courts hoy nomás se ve a un señor ahí jugando por acá es donde siempre están las mariposas pero parece que hoy no hay está bien vamos a seguirle por acá les grabo aquí y ya yo voy a seguirle caminando porque todo me faltan más vueltas pero aquí para que vean los árboles y la belleza de este parque y así pues hay que respirar profundo les gustó mi suspiro hay que estén bien y nos vemos a la próxima bye amigos